Corazón en esta noche Con plumas de oro Mi nombre es Pasito Mi nombre es Pasito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre es Pasito Mi nombre es Pasito En el libro de Dios Pura masión Hay un palaz Donde ahora Resucitar Algo Pura masión Hay un palaz Donde ahora Jesús Mi salvo Solo dile, dile En esta noche Es que la mi nombre es Pasito Se que un día Se que un día Llega Jesús Vamos iglesia, vamos iglesia Alábala, 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 alábala Alábala, alábala, alábala Mi nombre es Pasito Mi nombre es Pasito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre es Pasito Mi nombre es Pasito En el libro de Dios Pura masión Hay un palaz Con demora Jesús Mi salvo Solo el Solo el Iglesia Tiene poder Para liberarnos Nosotros Nosotros Podemos decir Adiós Aquí estamos Aquí estamos Solo el Cambia el Hombre Solo el Cambia la Mujer Aleluya 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 Y al aplauso A Jesús En esta noche Hermanos Con plumas De oro Mi nombre Está escrito Mi nombre Está escrito En el libro De nuestro Padre Celestial Un día Dios Nos va a llamar Un día Dios Nos va a decir Aquí está Su nombre